Bueno, 11 y 20 en toda la República Argentina, como decíamos, hoy se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en línea está con nosotros Pascuala Carrizo Guaquincha y a quien le agradecemos la deferencia de atendernos. Pascuala, ¿qué tal? Buenos días, el equipo de La Finor te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahí está, ahí está. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto. Bueno, Pascuala, hoy sin dudas es un día, nosotros decíamos esta mañana con Emiliano bien temprano, no es un día de celebración como tal vez habían acostumbrado a las generaciones anteriores, sino que es un día de respeto, un día de conmemoración, un día de recuerdo, ¿verdad? Sí, así es, más bien es de reflexión. Este día, hoy, a estas lecturas se sabe que es el comienzo de la masacre más grande de la humanidad. Todo el robo, el tráfico humano que hizo Colón, ahora se está descubriendo mediante el análisis de documentaciones. Bueno, sabíamos de los robos, sabíamos de la esclavitud, de las encomiendas, de todas las barbaridades, y lo último que se está pudiendo comprobar es que el tráfico humano, el tráfico de niñas, fue también parte del paquete de esta barbaridad que hizo el colonizador. Pascuala, repasando algunos testimonios de diferentes comunidades, hacía en referencia que el 11 de octubre diferentes comunidades lo celebraban como el último día de su libertad total. Me gustaría una reflexión con respecto a esto. Sí, sí, al respecto, la provincia de San Luis tiene, por ley, instituido el día, bueno, digo brevemente, el pacto de la ley, dice, 11 de octubre de 1492, último día de libertad de los pueblos originarios de América. Esa ley existe en San Luis ya hace más de 10 años y conmemora justamente esto que usted está diciendo, el último día de libertad de los pueblos originarios, porque a partir de allí, como le decía hace rato, se vino la oscuridad más tremenda, ¿no?, que justamente estaba predicho ya por los sabios de este continente que iba a haber cinco siglos, o sea, decían cinco noches de oscuridad, cinco días de oscuridad. Entonces, corresponde a los cinco siglos. Claro, claro, claro. Tal es así que, a partir de los cinco siglos, comienza otra vez a despertar. Y es así que, actualmente, tenemos 36 naciones originarias de esta República Argentina que es hoy, que están de pie, están exigiendo sus derechos, están visibilizándose. Lo que aquí en San Luis sucedió ya hace bastante, desde el 2006 en adelante, las políticas de gobierno llevaron a, no solamente a visibilizar las culturas originarias que habitaron y habitan la provincia de San Luis, sino que también tomaron conciencia de la raíz cultural que tiene la sociedad puntana. Eso también es muy importante, es un paso muy importante, porque a veces dice, el puntano es así o tiene estas características, pero las tiene precisamente por esa raíz cultural que tiene. Tal como el pueblo del noreste o el pueblo del noroeste o el pueblo del sur, su gente actúa y reacciona de formas diferentes de acuerdo a las características culturales de sus pueblos originarios. Esto está comprobado, es así. Pascual, ¿ustedes sienten, bueno, hacías mención de que aquí en San Luis esto ya está sucediendo desde hace rato, esta reivindicación, defender los derechos de los pueblos originarios, pero ustedes sienten que se va camino a reconocer, a reivindicar en el resto del país, en el resto de América, estos derechos que durante tanto tiempo estuvieron atacados de alguna manera? De hecho, por parte de los pueblos originarios, sí, se está caminando, pero hacia los estados que son sordos a todos los reclamos que se están haciendo. Se hacen los reclamos, en pequeño y en gran escala, pero no están logrando mucho, pero sí se está caminando hacia la reivindicación de nuestras estructuras. Pascual, hacía referencia recién, bueno, que aquí en San Luis hay políticas que amparan, que ayudan, que han cuidado, protegen y han protegido a las diferentes comunidades, pero no así parece en el resto del país. ¿Crees que a nosotros, a los ciudadanos, tiene que ver tal vez con un poco cómo hemos aprendido, cómo se nos ha enseñado la historia? ¿O a qué crees que se debe, en algunos casos, el poco arraigo hacia la historia de las comunidades, hacia la preservación, hacia el cuidado, hacia su lugar en las tierras? Mire, esa actitud yo creo que tiene que ver con su esencia, con la esencia de cada una de las personas, ¿no? Hay gente que trae en sus genes ya las características de su lugar de origen. Eso viaja en los genes. Y en la actualidad vemos por ahí algunas actitudes que tienen que ver con su raíz cultural más ancestral, ¿no? Pueblos que vinieron de Europa, que eran saqueadores, piratas. Y bueno, eso se va trasladando en la genética y en las características humanas, ¿no? Pero bueno, la razón tiene que ver también a veces con la justicia, ¿no? Y cuando uno tiene una razón, uno debe dejar que una persona que tiene ese clase de pensamientos no lo interrumpa en ese proceso de recuperar los derechos que le corresponden. Pascuala, queremos agradecerle su tiempo, su predisposición y, bueno, siempre la gentileza para dialogar con nosotros, pero sobre todas las cosas, para retomar el mensaje, para no olvidarnos y para recordar que hoy definitivamente no es una fecha festiva, sino que es una fecha ante todo de reflexión y para no olvidar. Sí, yo le agradezco muchísimo que siempre estén presentes en estas fechas que tenemos para reflexionar, pocas veces para celebrar, ¿no? Pero la mayoría es para reflexionar sobre algunas cuestiones de pueblos originarios que nos ayudan a todos a conservar la memoria. Es así, es así. Pascuala, muchas gracias. Un saludo grande para usted y para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y que estén muy bien. Gracias, hasta la próxima.